Música 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 Ahí se ve, dos 400. Dos kilos, dos 400. Música 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 Y nos acabamos de coger un dobleche Te pongo barrigo Música Música Buenos días Otro día más Por el pantanito Ya lo tenemos todo listo, todo ready Funcript jack montada, cañas listas Todo preparado. Son las 8 de la mañana Todavía no ha salido el sol. Bueno, está empezando a salir Así que vamos a probar primero, primeras horas de la mañana con el Lima Fleet, color blanquito, lanzando a las orillas, haciendo recogidas con parones. Como podéis ver, hoy he venido solo. Tenemos por aquí al lado a mi buen amigo Carlos Padilla, que va con el pato, que ya ha tocado un Black Bass. Así que bueno, a ver cómo se da la jornada de hoy. ¡Vamos! 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 Por fin, el primero del día, macho. Ha costado, ¿eh? Bueno, un basecito de 700 gramos, primero del día. Vale, vamos a soltarlo. Adiós. ¿Qué dices, señor Padilla? ¿Qué tienes ahí en la mano? La bandereta. Un buen Black Bass, ¿eh? Sí. ¿Cuánto pesa? 1,940. Muy bien, tío. No digas el truco, ¿eh? ¿Con qué lo has pescado? ¿Con el dedo? Adiós, pequeñín. Se va, se va, se va. ¡Vamos! 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 Vamos a pesarlo. A ver cuánto pesa. ¡Epa! Segundo del día. Un kilo 300. Ahí lo podéis ver. Un kilito 300. Se están siendo muy, pero que muy duros. Están muy apáticos los peces. No hay mucho, no hay nada de actividad. Pero bueno, aquí estamos insistiendo. Poco a poco va saliendo. Vamos a soltarlo. Vale. Adiós, pequeñina. Se va. Acabamos de localizar un Bass. Está ahí pegado en la orilla. Voy a lanzarle el Yerdai. A ver si lo quiere coger. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Otro basecito. Vamos. Pesará también, pues eso, rozando el kilito. Bueno, pesa cero. Vamos a ver cuánto pesa. Un kilo 200. Ahí lo podéis ver. Un kilito 200. Otro basecito. Vale. Para la agua. Vamos a soltarlo. Vale. Adiós, pequeñino. Acabo de divisar un Black Bass en esta orillita. Vamos a lanzarle. Quiero lanzarle. Vamos. Vamos. Lo pillo. Lo pillo. Vamos. 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 Otro vasete. Otro vasete. Pesará también, pues eso, de quilete. Más o menos. Igual que el otro. Kilo 200. Es igual, igual que el otro. Otro basecito. Vale. Adiós, chiquitín. Ahí se va. Bueno, pues en esta récula hemos sacado un par de bases. Uno lo acabo de sacar con un Jerbyte pequeñito. He visto el Bass que estaba orillado. Le he lanzado al Jerbyte. El primer lancen no lo ha querido. Le he vuelto a lanzar otra vez. Y enseguida lo he cogido. Y el otro que he sacado por aquí, que estaba entre unas ramas, lo he cogido con un grub. Con un cola de pádel. Y con un plomito. Lo he dejado en el fondo. Y a toquecitos. He visto como el pez se llevaba el señuelo. La línea se movía. He clavado y lo llevaba en la boca. Así que bien. Vamos a seguir a ver si sale alguno más. Joder, el terreno está... Difícil, ¿eh? Por aquí, me cago en todo. Vamos. Vamos. Muy bien. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Es guapo, es guapo, es guapo. Vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! Un biggie. Quería pesarlo, pero no voy a poder porque tengo la barca a la otra parte. Así que no lo voy a pesar. Bueno, aquí tenemos otro buen black bass. Este pesará ya, pues, kilo 6, kilo 7, por ahí más o menos estará. Muy bonito. Está costando un montón cogerlo. Están muy, pero que muy apáticos. Pero bueno, insistiéndolo despacito, al final lo cogen. Bueno, vamos a soltarlo. ¡Ay! A ver, voy a salir. Adiós. Ya se va. Bien. Está costando, pero bueno. Va saliendo. Poco a poco. Vamos a por más. Vamos. Es guapo, es guapo, eh. Es guapo, es guapo. Es guapo. Es guapo, es guapo. No me saltes, no me saltes No me saltes Vamos Bueno, guapo De quilete también Otro vasete de quilete, tío Tiene unos dientes, me está dejando la mano bonita, ¿sabes? Tiene unos dientes súper afilados, ¿eh? Me está dejando la mano Qué bonito, tío Otro vas de quilito Vamos a soltarlo, va Ahí es pequeño Lo mete a casa Bueno, seguimos Lo que estamos haciendo es Lanzar el yerbaite En todos los árboles que vemos Todas las reculitas, todos los recovecos Todas las coberturas Porque están los bases súper orilladísimos Eso sí, no están muy activos Porque también el día, ¿veis cómo está? Que está totalmente, no hace nada de aire Está totalmente parado Entonces pues el bus no es que esté muy activo Pero bueno Estamos aquí insistiendo con yerbaite Y la verdad es que está saliendo alguno Qué picada, tío Madre mía Me ha metido en la boca y lo ha escupido el cabrón Vale Vale Otra más Otra más Otra más Vamos Vamos Oh yes Está guapo este, eh Está guapo este, eh Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos Vamos Oh yes Yo creo que está ya Kilo siete Kilo ocho Kilo ocho Vamos a ver Kilo Setecientos quince Setecientos veinte Más menos Un black bass, tío Un black bass Aquí tenemos otro bonito black bass De kilo setecientos Estábamos lanzándole los árboles Le hemos dejado que el señor lo cayese hasta el fondo Enseguido lo ha cogido Creo que vamos a seguir con esta técnica Señorito Con plomito al árbol Dejamos que se hunda Y enseguida lo ha cogido Vamos a soltarlo Adiós, pequeñín Vale Bueno, nos hemos puesto una criatura De la marca Mísil Que tiene Esto parece un calamar, ¿sabes? Tiene mucho movimiento Vamos a ver si esto les gusta El color verde Yo creo que sí Vamos a meterlo en los arbolitos Y a ver si algún vaso lo quiero comer Uy va ¿Has dado? No Vale, vale Vale Vamos Vamos, vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamoooos! ¡Vamos Padilla! Acabamos de sacar otro vasete, un 800. Vamos a liberarlo, está haciendo bastante aire, lo hemos cogido con la criatora. Marcamisil, por el fondo. Lanzando a la orilla, enseguida a la pillada. Vamos a soltarlo, va. ¡Vale pequeñín! ¡Adiós! Bueno, aquí tenemos a Javi que ha sacado, ha clavado un buen Black Bass. Parece ser que es de dos kilateles. Yo te digo que pesa dos 500. ¿Sí? Entonces es mejor, nano. Sí, sí, está muy pero que muy gordo, eh. Con la váspora y con la de P. Está pero que muy gordo, eh. Casi, dos 405. ¿Sí? Vale, déjame que me ha... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí se ve, dos 400. Dos 400, dos kilitos 400. ¡Muy bueno, tío! ¡Muy bueno, tío! ¡Muy bueno! ¡Buen pepinete, Javi! ¡Buen pepino! De gordos tal, cabrón, eh. Muy guapo, tío. Muy bonita. Sí, tío. Me voy a quitar esto. ¿Crees que te haga foto yo? ¿Llevas el móvil ahí? ¡Bua! ¡Sombre! Que todo barrigón tiene, tío. ¡Buen cebollón, tío! ¡Qué guapo! ¡Adiós, pequeñín! ¡Uh! ¡Muy bien, Javi! ¡Muy bien, Javi! ¡Muy bien, vamos! ¡Vamos! Bueno, seguimos. ¿No has tirado? ¿Allí? ¿Allí dónde? Ahí, pegado la piedra. Ahí está. ¡Uuuh! Otro. Otro. Otro, otro. ¡Uau! 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 ¡Están aquí! Sí, sí, sí. El aire se activa, eh. Otro bueno Otro bueno, Padilla Hoy está muy Vamos Tienen unos dientes los cabrones, tío Que flipas, tío No, no, la orilla mismo Y en el fondo Otro vas ¿Otro Padilla? ¡Vamos, doblete, Padilla, doblete! ¡Doblete! ¡Vamos! Doblete de pepos, ¿eh? Sí, 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 el aire Yo creo que es el aire, tío Bueno, chavales Acabamos de coger un doblete ¡Vamos! Uno yo Y otro mi colega, el señor Padilla Están saliendo bases a punta pala, ¿eh? Pero a punta pala A la vez, al mismo tiempo Eso estaba sacando yo uno Y justo mi colega Padilla ha clavado otro Vamos a liberarlos Muy buenos dos bases Pero que muy buenos, ¿eh? Vale, pequeñines Adiós Adiós Vale Vale Menudo día Menudo día ¡Vamos Padilla, vamos! ¡Vamos! Salió otro Salió otro ¡Vamos! ¡Vamos! Salió la parejita Salió la parejita Esto está guay, ¿sabes? Manejar la barca Y sacarlo base del agua Vale Vale Otro buen base Sí, de... Pues eso Kilo 500 Kilo 500 Por ahí van Otro basecito Kilo 3, kilo 4, kilo y medio Por ahí estará, más o menos Son todos iguales Menos el de Javi Que pesaba 2,400 El pepino del día Pero bueno Habremos sacado ya Pues 8, 10 de kilo y medio Así que muy bien el día No nos podemos quejar Vamos a seguir Que aún nos quedan Unas cuantas horas de luz A ver si sacamos el... El 3 kilates, va Vamos a soltarlo Adiós, pequeñín Se va, ya se va Por la mañana Los bases súper duros Pero muy poca actividad Súper difíciles Estaban muy orillados Muy difícil de cogerlos Hemos probado con todo tipo de señuelos Y bueno Algunos han salido El momento de mayor actividad Ha sido esta tarde En cuanto ha empezado a soplar el aire No sé qué ha pasado Pero era lanzar el señuelo Clavar pez Lanzar, clavar pez Así los 3 Javi, Padilla y yo Hemos sacado en cuestión de media hora Pues unos 5 o 6 bases Y el más grande es el de Javi Con 2,4 kilos Todos los demás Rondaban entre 1,300 A unos 600 En cuanto ha empezado a soplar el aire No sé qué leches ha pasado Pero los bases han empezado a comer Pero de una manera salvaje Y bueno Ahora últimas horas de la tarde Nos quedará Un par de horitas de luz Nosotros seguimos insistiendo Un poquito por aquí Vamos a cambiar de zona Vamos a cambiar a otro sitio Que hemos visto peces esta mañana Pero no querían picar A ver si ahora por la tarde Con este poquito brisita que queda Quieren picar Y os podemos enseñar Algumbo de pez Así que nada Vamos a cambiar de zona Y al lío Porque mi colega Aquí el señor Carlos Padilla Que está aquí Lleva todo el día Con las saletitas Y está un poco reventado Así que lo que vamos a hacer Va a ser Engacharle con una cuerda La enganchamos así Ahora sí Padilla Ahora sí Padilla Ahora sí Grande Ahora sí Padilla Vamos Vamos Carlos Padilla Cómo va Te está dando guerra Te está dando guerra Tiene que pesar un kilo Te está dando guerra Muy buena Padilla Oh yes Vale Adiós pequeñín Motorguide 82 libras Esto es pura potencia Con las baterías de Quique De litio polímero Esto es una maravilla Tenemos baterías Para todo el día Pero para todo salto día Bueno a ver si viene El dosquilero Vale Estamos en una zona Que sabemos que hay peces Porque esta mañana Los hemos visto Pero no querían comer No estaban activos esta mañana Así que a ver por la tarde Cómo está el tema Lo que estamos haciendo Son lances Lo más pegado a la harilla posible Dejamos que el señor Le toque fondo Y pues eso A recoger Sí, sí A ver Sería pequeño seguro Ese no es pequeño Padilla Clavado en directo Clavado en directo El señor Padilla ¿Es Vicky? ¿Es Vicky? No, no Guau, guau Guau, no malo, eh ¿Es un Blapas o qué es esto, tío? Es carpa, tío Eso es Lucio, eh Padilla, si no sube Es una heavy, eh El carrete es un mil No, no, no Están gordos, eh Bueno, se ha tragado toda el hierba Ahí, tío Está bueno Está bueno, este, eh Sí Lo lleva Que se lo ha metido entero Se ve que este vinilo le gusta Ya ves, tío Se lo ha tragado, pero bien, eh Madre mía Ahí está ¿Tiene fuera? ¿Ves? Ni sangre ni nada Mira Puta madre, tío Mira Mira cómo se va Adiós Oye Oye ¿Qué es esto, vas? Epas, epas Epas, epas, epasete Epasete Epa Guau, guau, guau Mira, chaval Están fuertes, eh Joder, macho Vamos Otro más Otro más Mismo tamaño que todos, eh Están todos por igual Están todos Pero todos por igual Kilo trescientos Bueno, kilo dos setenta Ahí lo podéis ver Un kilete Trescientos Otro basecito Vale Y al agua A ver, chiquitín Adiós Seguimos 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 A por más ¡Gracias!